Comenzará el próximo 19 de junio la primera parte del juicio de Estratus sin que la Audiencia Provincial se haya pronunciado sobre la apertura de la bodega, tal y como decretó hace ahora seis meses. La decisión de la Audiencia Provincial, la de levantar el precinto a la bodega, al entender que ya había transcurrido más de tres años desde su cierre cautelar y que no había evidencias de contaminación alguna del subsuelo, fue recurrida por la Fiscalía, pero seis meses después nada se sabe. En la edición del domingo de Canarias 7 se publica un amplio reportaje donde juristas consultados consideran la medida del cierre cautelar de tres años sin precedentes en España. Asimismo, muchos consideraron siempre un trato discriminatorio contra la bodega Estratus cuando el resto de bodegas de la Jeria en aquel entonces emitían sus aguas de igual manera que la bodega clausurada. Lo dicho, el próximo 19 comienza el juicio donde la principal implicada es la alcaldesa de Yaisa por el hecho de haber emitido en su día la licencia de actividad Estratus, para muchos de manera totalmente correcta y con los informes técnicos y jurídicos favorables y todavía sigue el cierre cautelar, lo que otros muchos juristas consideran injusto o al menos anormal.